El presidente Vizcarra ha empezado a hacer política, ha despertado al fin y hemos visto un presidente por fin en ese discurso del 28 de julio. Esa crisis se le presenta a Vizcarra como una oportunidad de oro para por fin gobernar y a la vez poner en su sitio al fugiaprismo que obstruye el avance del país desde hace dos años. ¿Cuál es esa ventana de oportunidad que se le ha abierto a Vizcarra? Bueno, tiene a su favor el nivel de hartazgo de la población con los políticos tras los dos más grandes destapes de corrupción desde los Vladivideos. Los destapes de Lavallato Odebrecht que involucran a todos los presidentes y funcionarios de derechas a izquierdas y los destapes de los audios Lava Juez que desnudan la podredumbre de la justicia peruana. El Congreso tiene el nivel más bajo de aprobación en las últimas décadas y es el más paupérrimo y desprestigiado. Los clásicos partidos que ostentan el mayor poder político, el aprismo y el fujimorismo, están en una caída libre de desprestigio, sumado a sus indicados vínculos con el narcotráfico y lavado de activos. Keiko está en su peor momento. El fujimorismo va rumbo al abismo, allí para hacerle compañía al alanismo del apra. Y con todos los poderes en abierta crisis, legislativo, judicial y la representación política, la soledad política de Vizcarra puede hoy serle una fortaleza. Se puede dar el lujo, sin pesadas mochilas, dirigirse como un líder popular que sintoniza con el hartazgo de ese pueblo. Con las propuestas desde su discurso del 28 de julio, Vizcarra ha dado un claro mensaje a la gente y al fujia prismo. A la gente de que se pone de su lado y que pretende liderar sus exigencias. Y al fujia prismo de que empieza a hacer política y que tendrán que enfrentarse directamente a las exigencias del pueblo que él ahora promete liderar. Pero así como es esperanzador, también es crucial que Vizcarra entienda que no puede retroceder un milímetro. Al momento en que Vizcarra se atreva a retroceder y retomar su actitud de sumisión al abuso o al chantaje, fujia prista no sólo será devorado por el fujia prismo, sino que será apanado por la ciudadanía que no aguanta una mesida más. La batalla va a ser frente a la opinión pública entre el fujia prismo que pretende boicotear el referéndum y el ejecutivo que lo necesita para poder mantener el apoyo del pueblo. En ese sentido, las propuestas del contenido del referéndum puede que sean controvertidas, pero esto se trata más acerca de lo que con ese referéndum se logra políticamente para el país. Y a todos conviene que Vizcarra logre cambiar la correlación de fuerzas y se imponga como el primer poder del país siempre que sigue el camino que el pueblo está exigiendo. Aún si el fujimorismo trastoque el sentido original del referéndum, Vizcarra tendría una nueva oportunidad para plantear la cuestión de confianza y constitucionalmente cerrar ese desprestigiado congreso. Una medida que, estoy segura, no hay casi peruano que no aplaudiría. Por eso Vizcarra, a partir de ahora, no puede y no debe retroceder ni para tomar impulso. Gracias. 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 Gracias.